Dice enseñanzas de Tim Ferriss. Tim Ferriss es autor del libro La Semana Laboral de Cuatro Horas y fue el libro que a mí me cambió la vida, que me ayudó a entender que se podían hacer negocios por Internet y generar ingresos pasivos sin tener que invertir una montaña de dinero en cosas como una propiedad inmobiliaria, aunque he invertido en propiedades inmobiliarias. Pero cuando parte sin dinero, sin nada, como es mi caso, en absolutamente nada, los negocios en Internet son geniales y cada vez hay más posibilidades, porque cuando Tim Ferriss escribió el libro pero todavía no hace 10 años, no había un boom de las aplicaciones web y de todos y de los smartphones. Es increíble lo que se puede lograr ahora si tienes buenas ideas para crear tus activos. Vamos a ver diez de sus enseñanzas que creo que te pueden ser muy útiles como creador de activos. Uno, la falta de tiempo es en realidad falta de priorizar prioridades. En la vida tenemos podemos tener muy pocas prioridades en cuanto a la creación de activos debería ser una de ellas. Por supuesto, no es la más alta porque hay cosas más importantes como la salud o la familia, pero debería estar entre tus prioridades y luego dentro de la creación de tu activo deberías elegir las actividades más importantes. No perder el tiempo con tonterías. Céntrate en ser productivo en vez de estar ocupado. Te encontrarás con gente que siempre está ocupada, sobre todo funcionarios o gente que trabaja en oficinas, que son un engranaje más de la empresa o del gobierno y siempre tienen que estar ocupado porque si no le pueden decir algo o echarles la bronca, pero no significa para nada que estén productivos. Quizás podrían hacer el mismo trabajo que hacen en una hora al día. Y lo mismo nos pasa a todos. Tendemos a ser displicentes con nosotros mismos. Por eso es importante centrarse en ser productivo. Si vas a trabajar tres horas diarias en tu activo, que estén bien trabajadas, que tengas altos niveles de energía, concentrarte, pensar en lo que estás haciendo. La siguiente valoro la autodisciplina, pero prefiero la creación de sistemas que hacen imposible que uno falle. Y esto es así, ¿no? Sistemas para entregar los correos electrónicos, respuestas automáticas, creación de piezas de marketing en YouTube, lo que quieras. Hay muchas formas de automatizar aplicaciones, APP, lo que quieras. El mañana nunca llega. No importa lo pequeña que sea la tarea, da un paso ahora. Insisto muchísimo en esto. Mucha gente no sé por qué tiene tanto miedo a actuar, hacer el ridículo. No sé a qué es. Haz algo, aunque hagas el ridículo, hazlo ahora. Aunque sea algo muy pequeñito, aunque lo que te permitan tus recursos. No esperes a trabajar con un súper ordenador Mac, a tener una oficina privada para ti solo, empieza en tu habitación, haz lo que puedas. Hoy con lo que tienes, escribe el plan de negocio que tienes, lo que sea. Cuando intentas hacer algo grande, es difícil fracasar completamente. Y esto tiene que ver con tu visión y tu misión. Por ejemplo, tu misión es ayudar a niños pobres de tu país a que tengan una mejor educación financiera. No sé, por ejemplo, o a que la gente de los colegios como mejor. Es una misión muy grande, pero puedes encontrar el apalancamiento para hacerla. Y aunque supongamos que hay 100.000 colegios en tu en tu país o en tu provincia, donde sea, no logras llegar a 100.000, pero logras a 10.000 colegios. Ya está. No puedes fracasar nunca del todo. Por eso son importantes las metas grandes que empiezan en pequeño. La pesca es mejor donde va menos gente. Se refiere a la búsqueda de nichos. No busques un nicho donde ya esté copado de gente haciendo lo mismo. Busca otro nicho, aunque sea más pequeño, pero vas a pescar mejor allí y va a ir mejor tu activo. Algún día es la enfermedad que se llevará a tus sueños a la tumba. Lo mismo. Haz algo hoy, aunque sea muy pequeño. Lo opuesto al amor es la indiferencia. Lo opuesto a la felicidad es el aburrimiento. No te aburras. Céntrate en lo que estás haciendo y trabaja en ello duro. La diferencia es mejor cuando es más divertida o más efectiva. Esto es sobre el posicionamiento de tu empresa. Haz algo mejor que los demás y que sea más divertido. Gamifícalo y sin duda tendrás éxito en tu negocio. Lo simple funciona, lo complejo no. Divide las tareas complejas en cosas pequeñas, fáciles de realizar. Y por ejemplo, si creas un negocio que ayuda a simplificar una actividad difícil o dura de realizar, sin duda que tendrá éxito ese negocio. Bueno, espero que este corto video te sirva. Te recomiendo leer la semana laboral de cuatro horas de Tim Ferriss, un gran libro. Siempre estoy hablando de libros, pero es que me encantan. Y si te gusta el video, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, siempre estamos compartiendo información valiosa sobre libros, sobre ideas de negocios que seguro te sirven, suscríbete. Nos vemos en crearactivos.com.